En este vídeo vamos a aprender el uso de la herramienta SISO Tool con el objetivo de implementar controladores de nivel básico sobre plantas de primer orden. Para ello ya tengo abierto el maglab y lo primero que voy a realizar es la entrada de un sistema que represente un sistema de primer orden. Por ejemplo, un control de velocidad en un motor atacado por tensión de inducido. Vamos a meter nuestra planta, para ello vamos a definir antes nuestra función, nuestra variable en el dominio de frecuencia compleja, S, que es la que vamos a utilizar para definir un sistema en el dominio del tiempo. El sistema le vamos a dominar la planta G y en este caso va a tener una función de transferencia ya identificada, 0.87, dividido entre una constante de tiempo que es 0.15 por S más 1. Una vez que tenemos ya el sistema introducido en el workspace, en el espacio de trabajo maglab, llamamos a la herramienta SISO Tool desde la ventana de comandos, SISO Tool. Y una vez que abrimos la ventana, nos aparece el entorno SISO Tool, vamos a ver qué prestaciones tiene dicho entorno. Bien, en primer lugar, nos da una presentación, una ventana de presentación, y por defecto aparece dos ventanas. Vamos a reorganizarlas en nuestra pantalla. En primer lugar, tenemos la ventana administradora de control y estimación de controladores. Y tenemos aquí, propiamente, la ventana de diseño, en la parte derecha. Vamos a empezar por la ventana de la parte izquierda. En primer lugar, dentro de estas lengüetas, decir que aparecen cinco lengüetas, vamos a explicar la lengüeta de arquitecturas y la lengüeta de análisis de dibujos o gráficos para el análisis. Dentro de la lengüeta de arquitecturas podemos seleccionar las arquitecturas con las cuales vamos a trabajar. Por defecto, esta es la arquitectura que vamos a trabajar nosotros, pero tenemos, además, otro tipo de arquitecturas más complejas como las que vemos aquí. Y en cada una de ellas podemos seleccionar el signo de las señales que le van a los puntos de combinación, sean señales positivas o negativas. Bien, vamos a dejar por defecto nuestra arquitectura, por defecto, que está constituida por el bloque G, que es nuestra planta, o va a ser nuestra planta. El bloque rojo C, que va a ser el controlador objeto de estudio y diseño, la realimentación de nuestra planta física, H, y nuestro perfilto, F. Además de seleccionar la arquitectura con la cual vamos a trabajar, podemos también seleccionar otros parámetros, entre los cuales voy a explicar la entrada de datos a nuestro sistema. La entrada de datos a nuestro sistema, por defecto, tenemos en nuestros cuatro bloques G, planta, unitario, sensor H, unitario, controlador, unitario y prefilto, unitario. Vamos a ver cómo podemos importar a nuestro bloque G, planta G, a través del botón Bruce, del espacio de trabajo, las variables predefinidas en nuestro workspace, espacio de trabajo. Podemos hacerlo en el archivo, mat, pero en este caso lo he introducido en nuestra planta G a través del espacio de trabajo. Le damos importar y ya directamente rescataremos. Ya tenemos que nuestra planta G mayúscula tiene a asociar los datos que he metido desde el workspace en la función de transferencia G minúscula. Dejamos el resto de bloques unitarios H, C y F y ya tendríamos ya definida nuestra arquitectura, repito, con nuestra planta de primer orden y el resto de bloques unitarios. En la lengüeta de análisis, lo que podemos hacer es, en esta lengüeta, seleccionar los tipos de gráficos que vamos a representar en nuestra estructura, en nuestra estructura, que repito, en nuestra estructura de planta G con realimentación H, controlador en serie C y prefiltro F. Bueno, pues los gráficos a poder seleccionar son gráficos de respuestas temporales de la entrada frente a la salida, de la entrada frente a la señal de control U que sale del controlador y que llega directamente a la planta y este tipo de resto de señal. Lo más normal, lo más normal, así, para empezar a trabajar con la SISO Tool de forma muy sencilla es seleccionar en primer lugar la señal de entrada frente a la salida y si acaso es importante también igual seleccionar también la entrada frente a la señal de control. Bien, vamos a seleccionar en nuestro caso la respuesta al escalón. Podemos también graficar otro tipo de respuestas en el dominio en tiempo, como es la respuesta al impulso, y también trabajar con otro tipo de señales en el dominio de la frecuencia, bien sea diagramas de bodes, nikis o nikols. Voy a seleccionar la respuesta al escalón y, en concreto, en la respuesta al escalón voy a seleccionar la respuesta de la entrada frente a la salida o salida frente a la entrada. Esta es la señal que va a aparecer ya directamente aquí, para nuestro sistema ya enlazo cerrado. Para nuestro sistema ya enlazo cerrado, aquí la tenemos, en nuestra estructura enlazo cerrado, con nuestra planta de primer orden con realimentación unitaria, la respuesta al escalón unitario es esta. ¿Qué podemos hacer en esta respuesta al escalón? Pues en la respuesta al escalón la podemos identificar tanto en su respuesta temporal o en su respuesta en régimen permanente, y para ello, si pulsamos el botón derecho, podemos seleccionar, aparte de mostrar una rejilla que nos permita analizar ciertos puntos con mayor detalle, podemos directamente que nos indique cuál es, por ejemplo, el valor en régimen permanente. El valor en régimen permanente que tengo yo aquí calculado en un sistema enlazo cerrado, me sale 0,46. He hecho las cuentas para el sistema, poniendo realimentación unitaria, me sale 0,46. Bien, pues ahí tendríamos ese valor. Ahí lo tenemos. No, vamos a ver. 0,46. Efectivamente es el valor de la respuesta en régimen permanente. ¿Cuál sería el error en este caso? En este caso hemos metido al sistema un voltio, nos está dando un voltio que equivale a un determinado número de revoluciones por minuto para nuestro motor, y nos da como respuesta 0,46 voltios, que tiene su equivalente en revoluciones por minuto, medidas a través de la dinámota cométrica con una constante también estática previamente calculada. Pero bueno, en términos de señales entrada-salida, en términos de voltios, tenemos que nuestro error va a ser 0,46, 5 voltios, menos un voltio, dividido entre valor inicial, un voltio. El error, ese error aproximadamente, vamos a calcularlo, vamos a calcular con la calculadora, sería exactamente 0,465, menos un voltio, dividido entre 1, me sale un error, lógicamente decremento, un decremento de un tanto por ciento de un 53,5%, es lo que ha decrementado en este caso la entrada, la salida frente a la entrada. Un error, un error de un 53%, en este caso decremento, valor negativo. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos también, en nuestro caso, vamos a eliminar el valor de las características en régimen permanente, podemos también calcular el tiempo de subida. El tiempo de subida, nos lo va a mostrar ahora, en este caso el tiempo de subida es de 0,176 segundos, 0,176 segundos. La pregunta es, ¿qué tiempo de subida ha tomado? Bueno, pues el tiempo de subida que toma, en este caso, la herramienta SISO Tool, se puede parametrizar en esta ventana, en este menú Edit, Viewer Preference, nos aparece una ventana donde podemos parametrizar, vamos a ver, ahí está. En opciones, nos podemos parametrizar el tiempo de subida, y por defecto, él toma un tiempo de subida del 10 al 90%. Bueno, vamos a engañar, y vamos en este caso a utilizar el tiempo de subida para que nos muestre nuestra constante de tiempo. Ya sabemos que la constante de tiempo es el tiempo que tarda nuestro sistema en alcanzar un 63,2% de su valor final. Bueno, pues vamos a darle. Y en este caso, nos estará mostrando nuestra constante de tiempo, que efectivamente es 0,08 segundos. Yo tengo calculado en papel el sistema aladozo cerrado, y efectivamente su denominador es 0,08 por S más 1. Bien, vamos a restaurar el valor que teníamos para el tiempo de subida. Vamos a restaurarlo desde el 10 al 90%. En algunos casos, según algunos autores, definen el tiempo de subida desde el 5 al 90%, al 95%. Incluso también algunos autores utilizan como tiempo de subida desde el 0 al 100% del valor final. Si es que se alcanza siempre el 100% del valor final, sobre todo en sistemas de segundo orden, se utiliza también esa definición del tiempo de subida, del 0 al 100%. Y aquí tenemos también la posibilidad de parametrizar el tiempo de establecimiento, es decir, cuando la frontera entre el régimen transitorio y el régimen permanente. El tiempo de establecimiento al 2% es el que tenemos predefinido. Vamos a ver cuánto es el tiempo de establecimiento. Al 2%, recordemos que en teoría nos saldría que el tiempo de establecimiento... Voy a borrar el tiempo de subida y voy a decir que demuestre el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento a nivel teórico eran 4 constantes de tiempo. Yo lo tengo calculado para 4 constantes de tiempo y me sale 0,3 segundos. Aproximadamente. Ahí lo tenemos. 0,3 segundos. Es el valor un poco más de 0,3 segundos. Si quisiéramos mostrar otro tiempo de establecimiento, por ejemplo, entre el 0 y el 5%, otro valor que se utiliza, por ejemplo, en otras disciplinas. Quiero recordar que la instrumentación utiliza también esa definición del tiempo de establecimiento al 5%. Pues en este caso, el tiempo de establecimiento al 5% nos sale 0,24 segundos. Si lo hacemos a mano, se puede mostrar que ese tiempo de establecimiento equivale a 3 constantes de tiempo, es decir, 3 multiplicado por la constante de tiempo que salía 0,082. Y nos sale ese valor. Bien, vamos a restaurar el valor del tiempo de establecimiento al 2%, que es el que vamos a generalmente utilizar en las prácticas. Bien, dicho eso, lo único que estamos viendo es la respuesta de nuestro sistema a la cual hemos cerrado el lazo. Vamos a cerrar, bueno, vamos a minimizar esta ventana. Y vamos a explicar otra ventana, que es la ventana de diseño. En la ventana de diseño que vamos a utilizar más adelante, vemos que podemos hacer diseños en base a unos tipos de diagramas, como son el lugar de las raíces. Y aquí tenemos diagramas de bode de nuestro sistema en lazo abierto y diagramas de bode en lazo cerrado. Podemos configurar esta ventana para que aparezcan estos u otros diagramas. ¿Dónde lo podemos configurar? Pues bueno, aquí, en sintonización de gráficos, Graphic Tuning, Graphical Tuning, aparecen los tres diagramas gráficos que nos van a permitir realizar diseño. Nosotros vamos únicamente a realizar diseño en el dominio del tiempo, por lo tanto, lo único que vamos a dejar es el lugar de las raíces. Pero simplemente, para que veamos, también podemos utilizar otros diagramas, como son el diagrama Nichols, si es que vamos a hacer diseño utilizando la carta Nichols. Repito, yo lo único que voy a hacer es diseño utilizando el diagrama del lugar de las raíces, el lugar de Evans, por lo tanto, voy a decir que no me muestre ni el bode en lazo abierto ni el bode en lazo cerrado. Voy a hacer un diseño de nuestro sistema, en este caso, sistema de primer orden, en lazo abierto, y nos va a identificar el lugar de las raíces, cómo evolucionan las raíces en lazo cerrado a medida que vamos variando una determinada constante K aplicada a nuestro sistema. Bien, ya para acabar esta primera parte del vídeo, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si ese sistema le aplicamos una entrada en lugar de unitaria de un voltio, le aplicamos una entrada unitaria de dos voltios. Bueno, vamos a aplicar un pequeño truco. El truco va a consistir que el prefiltro va a amplificar el voltio a dos voltios. El prefiltro, por definición, su función no es esta. Tiene otra función, lógicamente, dirigida a mejorar las prestaciones de control de nuestro sistema. Pero bueno, en este caso, lo único que voy a hacer es de cara a cambiar la escala de mi entrada, voy a utilizar el prefiltro y voy a utilizar un factor de amplificación de dos a nuestra entrada unitaria de forma que ahora vamos a tener en nuestro diagrama de análisis respuesta temporal, vamos a poder ver la señal de entrada, perdón, la respuesta a la señal de entrada amplificada a dos voltios, su respuesta equivalente. Aparte de poder seleccionar la respuesta o los típicos diagramas de respuesta al escalón, respuesta al impulso, Boden, X, Nichols, etc. En esta ventana voy a, en este caso, hacer lo mismo pero utilizando en la ventana de diseño este menú de análisis que nos permite visualizar la respuesta a una entrada tipo escalón. La respuesta a una entrada tipo escalón nos va a aparecer ahora. Ahí la tenemos. Vemos que aparecen dos gráficos. Bien, vamos a configurarlo. Verdaderamente vamos a decirle que solo aparezca una ventana y en esa ventana vamos a decirle que aparezca la respuesta al escalón y la relación entre la señal de control U con respecto a la entrada unitaria que ha sido amplificada de uno a dos voltios. Ahí lo vemos. Bien, la gráfica verde no la utilizamos no la hemos utilizado mucho pero es de gran importancia. Voy a hablar un poco respecto a este tipo de gráfica. La gráfica verde en la en la arquitectura nos describe cuál es la señal de control que sale del controlador la señal U y que va a aplicar o va a demandar potencia a la planta. Esta señal muchas veces es más grande de lo que verdaderamente nos puede aportar la planta. Por ejemplo, si la señal esta señal verde alcanza valores extremadamente grandes muy superiores a los valores que nos puede suministrar la propia planta por ejemplo el motor si le solicitamos al motor a través de su electrónica de potencia una potencia muy superior a la cual nos puede dar ese propio amplificador o el propio motor esta señal se puede saturar en la realidad. Por lo tanto en algunas circunstancias esta señal verde es importante verla sobre todo desde el punto de vista práctico porque observaremos que muchas veces estos valores no se pueden alcanzar físicamente por nuestras plantas físicas. En cualquier servoválvula puede ocurrir lo mismo. En cualquier servoválvula yo le puedo demandar una gran potencia o una superior potencia a la que me puede dar la propia electroválvula de cara a una apertura o cierre de la misma. Por lo tanto aunque nosotros no la utilicemos tiene una gran aplicación práctica y repito no es más que la relación entre la salida del controlador en este caso con respecto a la entrada de referencia a nuestro sistema. Bien pues voy a decir que a la hora de botón derecho solo me solo me 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 imprima las características voy a desactivar la señal de control frente a la entrada R y ahora me está mostrando me está mostrando la respuesta a dos voltios. La respuesta a dos voltios la tenemos ahí. Dejo ahora como ejercicio pues buscar los parámetros que hemos visto antes parámetros de la respuesta en régimen permanente como es el valor en régimen permanente y el valor producido a un escalón de dos. Por curiosidad simplemente voy a calcular este valor voy a decirle que me imprima el valor en régimen permanente el valor en régimen permanente lo tenemos aquí el valor en régimen permanente en este caso es de 0,93 voltios 0,93 voltios 0,93 menos 2 voltios que le he aplicado me da un valor de un decremento absoluto de menos un voltio pero con respecto a la entrada de 2 voltios tenemos el mismo error que teníamos antes el mismo error de un 53,5% negativo es decir ha decrementado exactamente el mismo porcentaje la señal de la salida con respecto a la entrada el resto de parámetros de la respuesta transitoria tiempo de establecimiento al 2 al 5% el tiempo de subida y además la constante de tiempo esos parámetros dejo al alumno que sea él el que los calcule y demuestre que son exactamente los mismos que hemos visto para una entrada de un voltio bueno pues con eso daríamos por finalizado el primer vídeo relacionado con la herramienta Sysotool en los siguientes vídeos vamos directamente a activar o a modificar en este caso la casilla del controlador para variar el comportamiento de nuestro sistema en lazo cerrado sistema de primer orden para conseguir unas determinadas mejoras o especificaciones en el dominio del tiempo utilizando el lugar de las raíces que ya tengo aquí preparado para este sistema de primer orden gracias vamos a ver en lazo do en laze